Buenas tardes. Mi alma, vamos a decir después del, como vamos a comenzar, como es costumbre, por un salmo, el del día, además, el que leemos en las comunidades parroquiales, pues a mí me sugiere una reflexión para después recitarlo entre todos. Buenas tardes. 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 la historia de Dios. Y como no quiero alargar la palabra de Miguel, podría extenderme diciendo cargos, títulos, no nobiliarios, pero sí de servicio. De servicio a regañadientes a veces, sufriendo otras, pero siempre al servicio de los hombres, al servicio de la Iglesia y al servicio de Dios. Vamos a participar de este gozo y esta alegría con el Salmo 83. Esta es la morada de Dios con los hombres. Esta es la morada de Dios con los hombres. Mi alma se consume y anela los actos de Dios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Esta es la morada de Dios con los hombres. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza. Caminan de baluarte en baluarte. Esta es la morada de Dios con los hombres. He mezclado, como habéis visto, un poco la presentación en aquello que considero unas claves importantes de Miguel en nuestra diócesis. Este regalo, este lujo de tener a Miguel como animador de grupos, de familias, de parroquias, de diócesis. Por eso yo le doy las gracias ya de anticipado y le pido que me excuse que no haga una presentación elogiosa de su persona porque el mayor elogio que pueda hacer yo de Miguel es que le quiero también. Esa centralidad del amor me lleva también a quererle a él y a saberme también estimado en la medida en que de mi tamaño y mi estatura y eso, también estimado por él. Y en ese movimiento de afecto y de estima lo recibimos, lo acogemos y vamos, no le veo la cara al que hace, pero le acogemos con toda la gratitud nuestra. Ese lema que aparece ahí en el programa, que en la casa… ¿Cómo está esto? Esto me ocurre en el mundo. No hay problema. Es que es una frase que me, desde el momento en que la ley me cautivó. Y dice que se pusiera como lema de nuestro programa. La vida del padre en la historia de los hijos. La vida del padre en la historia de los hijos. Esa es la fuente de la espiritualidad. El padre, el hijo y el espíritu. Y como la palabra para moderar la tiene Alberto, pues, le dé la palabra a Alberto. Yo no tengo nada que añadir. El que tiene que decir lo sustantivo de esta jornada es don Miguel Payá. O sea, que adelante. En el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo. Buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo que decir, de entrada, que he corregido un poco el título de esta última conferencia de la semana. La he dejado en espiritualidad del siglo XXI. Sin más. Y verán por qué. Hemos de comenzar diciendo que el concilio Vaticano II, quizás por primera vez en la historia cristiana, ofreció una visión amplia y ordenada de la naturaleza de la existencia cristiana. Es decir, de la espiritualidad. Quizás no encontremos en toda la historia cristiana una exposición tan completa y ordenada de en qué consiste vivir en cristiano. Sobre todo, el capítulo V de la Constitución Lumen Gentium nos presenta una espiritualidad única, válida para todo cristiano, pero abierta a las diversidades producidas, pues, por nuestro estado, por nuestra edad, por los dones recibidos, por la función que desempeñamos, pero siempre la misma y única espiritualidad. Esta visión del concilio Vaticano II ha informado todas las formas de espiritualidad cristiana durante estos 50 últimos años. Pero, basándose en esa visión, el magisterio de la Iglesia ha seguido completando, de alguna forma, esta gran visión válida para todos y, sobre todo, lo ha hecho en cinco documentos importantísimos, que yo los cito en la introducción porque lo que les voy a explicar está basado en el capítulo quinto de la Lumen Gentium, pero también en la enseñanza de estos grandes documentos papales. Los cinco son la Evangelium Unciandi de Pablo VI de 1975, la Carta Apostólica Nuevo Milenio Ineunte de San Juan Pablo II del 2001, la Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis sobre la Eucaristía de Benedicto XVI del 2007, la Exhortación Apostólica del mismo Papa Verbum Domini sobre la Palabra de Dios y la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Si juntamos este magisterio nos encontraremos con lo que les decía yo una visión completa de lo que es la espiritualidad cristiana. Tengo que decirles para que no se maten tomando apuntes que al final se les va a dar íntegro el texto de la conferencia. Sí, y yo además me alegro siempre que puede dar un texto como este, no porque sea obra mía, porque entonces tendría menos valor, sino porque yo creo que es muy importante que todos los cristianos de las minorías, digamos, de las minorías cristianas que por gracia de Dios se sienten llamadas a vivir con mayor intensidad y consecuencia la fe cristiana tengan muy claro esta síntesis porque es que ilumina muchas cosas. Porque muchas veces los cristianos vivimos vivimos de parcialidades, ¿no? Lo que hemos captado, lo que nos ha dicho este, lo que nos ha dicho el otro, pero a la pregunta de cómo vivir como cristiano no podemos fijarnos en personas individuales. Eso está en la palabra de Dios y eso está en el magisterio de la iglesia. Por tanto, yo quiero ser cristiano conforme me dice la palabra de Dios y me dice el magisterio de la iglesia. Por eso el textito que yo les ofrezco es importante no por ser mío. Bueno, ciertamente acabo la introducción diciendo que durante estos años, estos 50 años de posconcilio, han surgido nuevos movimientos de espiritualidad y además se han producido renovaciones importantes en los clásicos, en los más antiguos. Pero toda esta novedad ha nacido precisamente del impacto de esta visión conciliar que nosotros vamos a explicar ahora. Y se han desarrollado distintos acentos. Por ejemplo, es llamativo que todos los institutos de vida consagrada tuvieran que renovar sus constituciones después de esto para que todas se amoldaran, diríamos, a este esquema. si eso se ha hecho con todos los institutos de la vida consagrada, ya pueden ustedes suponer que todos los demás movimientos de tipo laical y tal, todos han tenido presente esto. Por eso es muy importante tener una ocasión para ofrecerlo. Bien, vayamos adelante. En primer lugar, yo quiero hablar de las características fundamentales de esta espiritualidad. Cuatro características. Antes de pasar a describirlo exactamente, esta, sabemos que el concilio Vaticano II pues fue un concilio monográfico sobre la Iglesia. Sus 16 documentos pues contemplan a la comunidad cristiana en su naturaleza, su misión, sus miembros, su situación, sus estructuras, sus relaciones, ciertamente podemos encontrar en el Vaticano II la presencia de todos los elementos de la fe cristiana, todo el credo, pero todos aparecen relacionados con el sujeto creyente fundamental que es la Iglesia. Esta visión del mensaje cristiano desde la Iglesia ha sido posible porque el concilio se ha separado de la visión societaria de la Iglesia que habíamos vivido pues casi durante un milenio para contemplarla como una realidad a la vez teológica y existencial, como la presencia del Dios trino en la historia. y claro, esto hace que describiendo la Iglesia necesariamente tenga que describir la existencia de cada uno de nosotros en la Iglesia. Quizá para algunos de ustedes les suene a novedad porque el Concilio Vaticano II posiblemente lo conocen más o menos por todo lo relacionado con la Iglesia pero ahora cuando les estoy diciendo es el primer concilio que ha ofrecido una visión válida para todos de la espiritualidad cristiana quizá para algunos sea una novedad pero eso lo hace por el tipo de tratamiento que ha hecho de la Iglesia. Bien, podríamos decir que esta espiritualidad que describe el Vaticano II tiene estas cuatro características en primer lugar es una espiritualidad trinitaria la existencia cristiana según este concilio es una existencia vivida desde la verdad del Dios que se ha manifestado en Cristo por tanto es una vida desde y hacia el Padre origen y meta Padre y Patria de la vida humana una vida desde y hacia el Padre venimos de él caminamos hacia él en Cristo Cristo es el que nos ha manifestado y hace posible nuestra vocación de hijos del Padre y hermanos entre nosotros ahora de forma incipiente y plenamente en la gloria en él en Jesús nos descubrimos como capaces de comunión y cooperadores de la salvación es decir somos llamados a vivir la intimidad divina y hacernos hombres haciendo al hombre liberándolo de todo lo que le impide realizar su vocación eso lo aprendemos siguiendo a Jesús y por último por el Espíritu o sea desde y hacia el Padre en Cristo por el Espíritu por el Espíritu fuerza de Dios que nos comunica la misma vida divina es decir el amor una espiritualidad esencialmente trinitaria segundo una espiritualidad unitaria con ello quiero decir en primer lugar que abarca a todo el hombre no se trata solamente de las actividades religiosas porque abarca toda la vida ni tampoco a las actividades de mi alma porque compromete a toda mi persona alma y cuerpo la superación del platonismo en la espiritualidad cristiana es importantísimo porque durante demasiado tiempo nos hemos quedado en salvar las almas ustedes han visto alguna alma alguna vez a que no por la calle verdad que no habrán visto personas pero no almas entonces el dualismo platónico ha creado muchos problemas en la espiritualidad cristiana y ha impedido que tuviéramos una visión cristiana del cuerpo y de todo lo relacionado con el cuerpo bueno pues esta espiritualidad compromete toda la persona alma y cuerpo tampoco se trata solamente de las actividades individuales porque implica todas sus relaciones unitaria en este sentido pero es que además es unitaria porque se trata de una espiritualidad una y única porque se refiere al desarrollo vital del ser cristiano común a todos los discípulos de Cristo es lo que nos une a todos que es más importante que lo que nos distingue lo que nos distingue son adjetivos lo que nos une es el sustantivo cristiano lo más importante para ustedes para mí para el obispo y para el papa es ser cristianos ciertamente esta espiritualidad se diversifica en modos diversos pues según los dones funciones géneros de vida pero sin dejar de ser siempre fundamentalmente la misma por tanto una espiritualidad unitaria en tercer lugar una espiritualidad comunitaria la espiritualidad ciertamente tiene una dimensión rigurosamente personal la gracia divina se ofrece a personas concretas llamadas por Dios por su propio nombre Dios no actúa sobre generalidades sobre la humanidad para Dios la humanidad es Pepito y Juanita entonces digo que la espiritualidad se refiere siempre a personas concretas conforme hacía también Jesús que siempre se relacionaba con personas concretas llamándolas por su nombre pero esta dimensión absolutamente personal se abre necesariamente a otra comunitaria el guión nuevo que recibimos de Dios está inmerso en un nosotros desde su mismo origen porque la gracia que nos diviniza es una gracia compartida la recibimos por mediación de otros la compartimos y vivimos con otros y la vivimos para otros el Vaticano II contempla la santidad personal dentro del pueblo de Dios como manifestación en cada uno de la santidad de la esposa de Cristo la iglesia ambas dimensiones la personal y la comunitaria no se pueden separar ni mucho menos contraponer aunque sí que se puedan distinguir ambas se necesitan mutuamente porque se implican por necesidad no pueden existir la una sin la otra la personal es la primera desde el punto de vista subjetivo pero objetivamente la comunidad siempre antecede al individuo por eso quizás la constitución Lumen Gentium habla primero de la santidad de la iglesia en los capítulos uno y dos para después describir la santidad de sus miembros una espiritualidad comunitaria y por último una espiritualidad dinámica el Vaticano II presenta a la iglesia como el nuevo Israel que camina en este mundo en busca de una ciudad permanente como una realidad que se inserta en la historia de los hombres y avanza en medio de pruebas y dificultades es decir como una iglesia con una santidad todavía imperfecta que camina hacia su consumación es lo que llamamos la condición peregrinante y dinámica que afecta también a la espiritualidad personal por eso como veremos enseguida la santidad cristiana es presentada por el concilio como un camino creciente con un punto de partida y un punto de llegada que hacemos todos en comunidad siguiendo las huellas de Cristo pues vamos a describir este camino la espiritualidad cristiana como camino comunitario hacia la santidad vamos a hacerlo de forma muy clara vamos a ver el punto de partida si es un camino de donde partimos la meta el eschatón la llegada eschatón es la meta en griego punto de partida la meta el camino y los medios que necesitamos si tenemos claro estos cuatro capítulo situaremos perfectamente nuestra espiritualidad cristiana el punto de partida es la iniciativa divina que nos alcanza en la historia a través del bautismo o sea el punto de partida es Dios no nosotros dice el concilio en el número 40 de la Lumen Gentium los seguidores de Cristo han sido llamados por Dios y justificados en el Señor Jesús no por sus propios méritos sino por un designio de gracia el bautismo y la fe los ha hecho verdaderamente hijos participan de la naturaleza divina y son por tanto realmente santos este denso párrafo si lo analizamos un poquito con lupa incluye un triple origen del camino cristiano un origen trascendente y eterno el designio gratuito de Dios Padre como nos dice San Pablo tan bellamente en este himno de Efesios que leemos tantas veces en Vísperas estamos en la cabeza de Dios desde toda la eternidad nuestro origen está ahí antes de que apareciéramos en el mundo estamos en la mente y en el corazón de Dios ese es nuestro origen trascendente ahora otro origen histórico cristológico el Señor Jesús nos ha llamado a seguirle y nos ha ofrecido la gracia de la santificación porque ese designio del Padre Jesús es el que lo ha realizado él es el que se ha acercado a mí me ha llamado con mi propio nombre y en tercer lugar un origen histórico pero eclesial la elección y la gracia divina nos han llegado a través de la comunidad eclesial en la fe y en el bautismo por tanto el origen de mi camino personal es Dios Padre el designio eterno de Dios Padre Jesús que me llama a seguirle y de eso me entero por la comunidad fundada por Jesús que es la iglesia claro para que se produzca este inicio digamos que la iglesia ha tenido que ejercer conmigo la mediación de los tres oficios que ha recibido de Cristo ha ejercido su función profética proponiéndome el mensaje de Cristo con su predicación y el testimonio para alumbrar mi fe ha actuado como comunidad sacerdotal celebrando el sacramento del bautismo y ha ejercido su función real buscándome con amor para que pudiera ser destinatario de esas dos primeras acciones de ahí que en el mismo acto en que somos constituidos hijos de Dios somos constituidos discípulos de Cristo y miembros de la iglesia y por tanto recibimos el nombre que indica lo peculiar de Dios santos ciertamente se trata de una santidad inicial pero que posee ya toda la virtualidad que tiene una semilla el germen tenderá a desarrollarse en toda su plenitud ese es el punto de partida estamos muy acostumbrados a sentirnos los únicos protagonistas de nuestra vida en nuestra cultura todo lo que soy es porque yo lo decido yo soy dueño de mi destino sin embargo aquí estamos diciendo algo bastante distinto el origen de mi vida no está en mis propios actos y decisiones el origen está mucho más allá y mucho más arriba ese es el misterio de mi vida la meta sigue diciendo el concilio el señor Jesús maestro divino y modelo de toda perfección predicó a todos y a cada uno de sus discípulos de cualquier condición que fueran la santidad de vida de la que es autor y consumador todos los cristianos de cualquier estado o condición están pues llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor en primer lugar es importante en este parrafito el universalismo de la llamada todos los cristianos sin distinción queridos hermanos se han acabado los clasismos eclesiales durante demasiado tiempo hemos vivido pensando que la santidad era un patrimonio de algunas minorías cristianas pero el cristiano de a pie creía que ese traje le creía demasiado grande por eso nos cuesta mucho aceptar que Dios tiene pensado para mí y para ti exactamente lo mismo que para Teresa de Jesús nos cuesta mucho salir de este clasismo espiritual Juan Pablo II comentaba acertadamente este ideal de perfección no ha de ser malentendido como si implicase una especie de vida extraordinaria practicable solo por algunos genios de la santidad es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este alto grado de la vida cristiana ordinaria el novo milenio ineunte por tanto universalidad de la llamada ahora es conveniente destacar como se llama aquí a la meta cristiana con tres palabras donde vemos implica una referencia trinitaria en primer lugar la santidad todos estamos llamados la santidad el único santo es dios porque precisamente la palabra santo es la palabra que nos hemos inventado los hombres para distinguir a dios de todo lo demás el santo es el otro el que está por encima de todo el que funde todos nuestros plomos santo quiere decir eso dios santo equivale a divino por tanto si la meta es la santidad quiere decir que estamos llamados a meternos dentro de la misma vida de ese dios trascendente por tanto participación en la vida divina resuenan aquí las palabras de jesús sed perfectos como vuestro padre del cielo es perfecto sed santos ahora después a la santidad se la llama también plenitud de la vida cristiana es decir de la total identificación y asimilación con Cristo ha salido la segunda persona entramos en la vida divina haciéndonos hijos en el hijo y por fin se habla de la perfección del amor que es la esencia de la vida divina que es comunicada por el espíritu entonces es curioso como la misma realidad se llama santidad plenitud de la vida cristiana perfección del amor esta meta personal es para cada uno pero es una meta que compartiremos con toda compartimos con toda la iglesia más aún con toda la humanidad redimida y el universo entero la iglesia a la que todos estamos llamados en Cristo y en la que conseguimos la santidad por la gracia de Dios sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo tendrá esto lugar cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad también el universo entero que está íntimamente unido al hombre y alcanza su meta a través del hombre quede perfectamente renovado en Cristo la meta el camino vamos a ver lo que separa naturalmente del punto de arranque con la meta que es lo que nos toca en este momento hacer descripción general del camino dice para alcanzar esta perfección los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo lo harán siguiendo las huellas de Cristo haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre de esta manera la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes vamos a ver en esta descripción vamos a destripar porque claro los textos conciliares están tan preñados de sentido que si no los destripamos nos suenan a música celestial en esta descripción se concibe el camino cristiano como una cooperación entre la gloria de Dios perdón entre la gracia de Dios y la libertad del hombre o sea este camino lo hacemos dos Dios y nosotros Dios con su gracia nosotros cooperando con la libertad ojo que a veces hay movimientos de espiritualidad que deshacen este dualismo hoy se oía no todo es gracia de Dios todo es gracia de Dios nuestra libertad no pinta para nada falso ¿de dónde te has inventado eso? o no espiritualidad es muy voluntarista somos no es nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad sin la gracia de Dios no tira adelante por tanto es la cooperación entre la gracia de Dios y la libertad y una cooperación que apunta a dos objetivos la gloria de Dios y el servicio al prójimo se trata en definitiva de los dos grandes mandamientos señalados por Jesús como resumen de la ley y se señalan también los dos criterios fundamentales que deben informar al esfuerzo humano yo me tengo que esforzar con mi libertad pero ¿para qué? para imitar a Jesucristo y para obedecer la voluntad del Padre en eso me he de esforzar y por último se indica que la santidad de los cristianos es a la vez manifestación y causa de la santidad de todo el pueblo de Dios ahora vale la pena desentrañar más en concreto los elementos de esta apretada descripción porque claro es que como les decía el camino es en lo que estamos ahora partimos ya de la meta perdón del punto de arranque esperamos la meta pero en este momento estamos en el esfuerzo de la carrera entonces en esta carrera vamos a decir nos hemos de situar en los siguientes puntos en primer lugar tenemos que acoger la Trinidad el concilio subraya en primer lugar y con toda fuerza que el camino cristiano se vive desde con y para el Dios trinitario en efecto todos por la acción del Espíritu de Dios obedientes a la voz del Padre adorando a Dios Padre en espíritu y verdad siguen a Cristo pobre humilde y con la cruda cuestas para merecer tener parte en su gloria por tanto obediencia y adoración al Padre seguimiento de Cristo modelo supremo en sus actitudes fundamentales de pobreza humildad y entrega sacrificial y docilidad a la acción del Espíritu nos encontramos con una fórmula trinitaria al estilo de las de San Pablo en la que por una parte se señala la propiedad de cada persona divina y nuestra relación con ella pero por otra se recuerda la unidad de la obra redentora es decir las tres personas divinas coinciden en la misma obra de santificación nuestra primer lugar por tanto en nuestro camino acoger la Trinidad ciertamente los cristianos estamos repitiendo continuamente fórmulas trinitarias pero conviene que no las repitamos como papagayos que fuerza y que densidad puede tener que al principio del día cuando nos levantamos de la cama o cuando salimos de casa digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que importante es eso para que informe digamos toda nuestra vida acoger la Trinidad segundo acoger al hermano el segundo aspecto que señala el concilio sobre el camino que hacemos nosotros es que lo hacemos junto a nuestros hermanos en la fe dentro de la comunión eclesial porque Jesús en su predicación mandó claramente a los hijos de Dios que se comportaran entre sí como hermanos primogénito entre muchos hermanos instituye tras su muerte y resurrección por el don del Espíritu entre todos los que lo reciben con fe y caridad una nueva comunión fraterna en su cuerpo que es la Iglesia en el que todos miembros los unos de los otros se ayuden mutuamente según los diversos dones que les han sido concedidos dice la Gaudiume de Spes y precisamente desarrollando este texto Juan Pablo II describirá de forma inolvidable la espiritualidad de la comunión es uno de esos textos felices que han pasado ya al patrimonio de la espiritualidad cristiana dice el Papa hay que educar la espiritualidad de comunión y explica en qué consiste la espiritualidad de la comunión en cuatro cosas mirar al hermano desde el misterio de la Trinidad en el hermano habita la Trinidad es templo de la Trinidad segundo sentirlo como algo que me pertenece no es el otro sino que forma parte de mí mismo el otro mi hermano soy yo tercero acogerlo y valorarlo como un don de Dios para mí lo contrario de todas las envidias y todos los celos los bienes de los otros se convierten en males para mí porque los envidio pero y si en vez de envidiarlo descubriera que esos dones que tiene son dones de Dios también para mí me alegraría mucho de todo lo bueno que tiene mi hermano y en cuarto lugar saber darle espacio saberle darle espacio no dedicarme a ponerle la zancadilla y a pararlo sino procurar ayudarle para que se desarrolle lo más posible bien esto es acoger a los hermanos según Juan Pablo II ahora en cuarto lugar acoger a todo hombre el camino cristiano no lo hacemos solo con los que creen en Cristo sino con todos los hombres con todos y cada uno el concilio proclama la unidad de la familia humana que es la gran proclamación que hizo el cristianismo entrando en la historia posiblemente el primero que proclamó la unidad de la familia humana el concilio lo proclama desde dos convicciones fundamentales primero desde el designio divino Dios cuida paternalmente de todos ha querido que todos los hombres formen una única familia y se traten con espíritu fraterno pues todos creados a imagen de Dios que hizo de uno todo el linaje humano para que habitara toda la faz de la tierra son llamados a un solo e idéntico fin es decir a Dios mismo claro la caída en la cuenta que esa elección eterna que antes hemos pensado no es para un grupito de enchufados sino que es para la humanidad entera no nacería ningún hombre si no estuviera destinado a participar de la gloria de Dios pero además la unidad de la familia humana la ve también el concilio claro desde la obra de Cristo primero porque con su encarnación se ha unido en cierto modo a todo hombre y sobre todo porque Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola es decir la vocación divina en consecuencia una de las afirmaciones más atrevidas del concilio debemos mantener que el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios ofrece a todos la posibilidad de que de un modo conocido solo por Dios se asocien a este misterio pascual todos los hombres son salvados por Cristo todos y por tanto el Espíritu Santo por caminos que no conocemos pero procura que todos los hombres se relacionen con la salvación de Cristo bien la conciencia de estas verdades pues lleva al cristiano ampliar el horizonte de su caridad mediante la práctica de un amor efectivo y concreto con cada ser humano y sobre todo con los pobres en los que hay una presencia especial de Cristo y además es la que le lleva a convertir la caridad en un servicio a la cultura a la política a la economía a la familia el orden internacional etcétera y con esto se subraya la dimensión humanizadora de la santidad cristiana esta santidad dice Lumen Gentium favorece también en la sociedad terrena un estilo de vida más humano la santidad nos hace más humanos la santidad cristiana lejos de ser enemiga de lo humano lo asume eleva y perfecciona debe pues ayudarlo en todo cuanto es su expansión auténtica acoger a todo hombre y por último desde una actitud triforme sin embargo dice Lumen Gentium 41 cada uno según sus dones y funciones debe avanzar con decisión por el camino de la fe viva que suscita esperanza y se traduce en obras de amor aparecen aquí las tres virtudes teologales que son como las nuevas potencias del hombre nuevo las capacidades que crea la gracia en nosotros pero se presentan de forma que queda claro que son un don de Dios pero un don que acogemos ejercitamos y hacemos crecer con nuestra propia libertad las tres virtudes teologales son a la vez don y tarea pero además son tres aspectos de una única actitud no se pueden separar dice la fe viva que suscita la esperanza y se traduce en obras de amor si nos damos cuenta las tres están íntimamente relacionadas bien así se describe el camino solo nos queda los medios voy a ir más rápido porque lo tienen escrito en primer lugar al hablar de los medios de la santidad el concilio subraya con toda fuerza el primado del amor comienza con dos importantes citas bíblicas una de San Juan y otra de San Pablo Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él primera Juan y ahora Pablo Dios difundió su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado y entonces dice el concilio por tanto el don principal y más necesario es el amor con el que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo a causa de él y a continuación enumera siete medios concretos de santidad para acabar insistiendo en la primacía del amor es decir que son medios diferentes pero que en definitiva son formas distintas de amar dice el amor en efecto como lazo y perfección y plenitud de la ley dirige todos los medios de santificación los informa y los lleva a su fin por eso el amor a Dios y al prójimo es el sello del verdadero discípulo de Cristo y entonces desde aquí pues va citando los medios concretos fijaos dice ahora bien para que el amor pueda crecer y dar fruto en el alma como una semilla buena cada cristiano debe escuchar de buena gana la palabra de Dios y cumplir su voluntad con la ayuda de su gracia participar frecuentemente en los sacramentos sobre todo en la Eucaristía y en otras acciones sagradas dedicarse constantemente a la oración a la renuncia de sí mismo a servir activamente a los hermanos y la práctica de todas las virtudes aparentemente se trata de una relación inconexa de actividades cristianas pero hay que leerlas con atención para descubrir que esta lista tiene una dinámica interna se trata del ejercicio de las tres funciones que cada cristiano hereda y comparte con Cristo la profética la sacerdotal y la real tres funciones que integran la única misión que Cristo recibió del Padre y que Cristo nos transmite como el Padre me envió así os envío yo y claro entonces fijémonos función profética se comienza por la escucha de la palabra de Dios y la obediencia a ella es lo primero porque dice San Pablo la fe entra por el oído toda la existencia cristiana comienza con el diálogo que inicia Dios con nosotros y al que respondemos con la obediencia de la fe una característica fundamental de esta espiritualidad que está proclamando el Vaticano II es el lugar que ocupa la palabra de Dios durante siglos la espiritualidad cristiana se ha basado en pequeñísima síntesis de la palabra de Dios pero la palabra de Dios en su conjunto estaba bastante lejos de los católicos de a pie esa es la verdad no se puede decir que era una espiritualidad bíblica y eso pues la empobrecía mucho le faltaba contexto texto contenido fuerza la espiritualidad actual es mucho más bíblica que fue la espiritualidad de nuestros padres dependientemente de que fueran más santos o menos que nosotros pero la Biblia pintaba muy poco en la espiritualidad cristiana post-tridentina muy poco se ha avanzado mucho no del todo aún hay personas que te preguntan oiga y por qué perdemos el tiempo leyendo el Antiguo Testamento esas historias tan escabrosas y tan difíciles y tal y para qué pinta eso entonces le hemos de decir es que si no conocemos eso no conocemos a Jesús 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 nos explica sin toda la historia de salvación del Antiguo Testamento claro y sin los profetas entonces digo que la espiritualidad cristiana comienza alimentándose de la palabra de Dios la constitución de Iberbum del concilio Vaticano II es una de las de las mejores y de las más innovadoras porque precisamente quiere colocar en el centro de toda la vida de la iglesia y de la espiritualidad la palabra de Dios y como sabemos esa esa constitución de Iberbum es comentada y ampliada por uno de los documentos Verbum Domini de Benedicto XVI en segundo lugar la función sacerdotal la iglesia y el cristiano participan de la misión sacerdotal de Cristo y la ejercen en la celebración de los sacramentos en la oración y en el ofrecimiento de la propia vida son los momentos privilegiados en que Dios nos comunica su gracia y el máximo ejercicio de nuestro sacerdocio lo ejercemos en la Eucaristía fuente y cima de toda la vida cristiana función sacerdotal y en tercer lugar la función real Cristo concede a sus discípulos la participación en su realeza pero ojo Cristo afirmó que había venido a ser servido perdón no a ser servido sino a servir y ejerce su potestad real poniéndose al servicio de los hombres sobre todo en la cruz Dios reinó desde el madero regnávit al himno Deus y con ello nos indicó que quien se quiera ser el primero que sea el servidor de todos en consecuencia para el cristiano servir es reinar de ahí que el concilio nos hable de renuncia de sí mismo y de servir activamente a los hermanos bien estas son las tres digamos los medios se orquestan alrededor de estas tres grandes funciones de la misión de Cristo esta es la visión que ofrece el Vaticano II y como verán que explica muy bien cómo debe ser nuestra vida solo me falta una cosa el Papa Francisco sobre estas asumiendo plenamente la visión esta visión sancionada por el Vaticano II y por el magisterio de sus antecesores en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium ha querido acentuar con fuerza tres aspectos fundamentales de la espiritualidad cristiana que a veces han corrido el riesgo de quedar solamente apuntados y por tanto los tres vale la pena escucharlos primero la espiritualidad cristiana es una espiritualidad para la misión asumiendo el mensaje central de Evangelii Nunciandi y de Pablo VI la iglesia vive para evangelizar Francisco cita estas palabras también de Juan Pablo II toda renovación en el seno de la iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial la iglesia no vive para sí misma y el cristiano no vive para sí mismo con esto está diciendo que el esfuerzo por avanzar en la santidad no puede ser una especie de egoísmo espiritual somos sencillamente discípulos misioneros toda nuestra vida espiritual la debemos poner al servicio de la misión confiada por Jesús de extender el evangelio en el mundo importante este acento segundo acento también con la misma fuerza el encuentro personal con Jesús incide en ese aspecto esencialmente cristocéntrico de la espiritualidad cristiana en ese párrafo va a subrayar el por Cristo con él y en él ese párrafo que suena solemne al principio de evangelio y gaudium número 3 invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él de intentarlo cada día sin descanso lo más importante en último término ser cristiano es una experiencia de vida compartida mi vida la vivimos dos Jesús y yo y eso ha de ser vivido y en tercer lugar tercer acento la unión indisoluble entre oración y trabajo pastoral intenta superar la disociación que ha caracterizado algunas tendencias espirituales de los años posteriores al concilio entre oración y trabajo apostólico a uno les parecía una pérdida de tiempo la oración y a otros les parecía que el trabajo apostólico les distraía de su oración dice el Papa evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan desde el punto de vista de la evangelización no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón de integrar estas dos dimensiones bueno pues nada más aquí está como ven es sí es un aspecto importante digamos para nuestra vida cristiana poseer digamos este esquemita y más que poseer porque no se trata de conocer sino hacer que nuestra vida digamos vaya entrando totalmente por esto que en definitiva es el camino evangélico por eso por eso digo que no somos bien bien mientras se preparan ustedes sus intervenciones ya empiezo yo directamente preguntándole a don miguel haciéndole una constatación de algo que ha dicho constatación de mi vida y luego haciéndole una pregunta constatación es que cuando ha dicho la ausencia de la biblia en nuestra vida sobre todo en la vida de los laicos la ausencia total yo recuerdo yo tengo ahora 67 tacos y yo recuerdo cuando yo tenía 7 años una cosa así haber oído la siguiente frase en mi familia oíla en catalán pues yo soy catalán pero leer la biblia es cosa de protestantes me preguntaba por ahí si él lo ve porque con elementos cuasimágicos con elementos ocultistas con elementos orientalistas con elementos panteístas que se nos pretende decir que en parte que coinciden que son perfectamente compatibles con la vida cristiana pero que yo yo personalmente no tal como se nos plantean no los veo compatibles con la vida cristiana esta espiritualidad y concretamente están muy contenidos en eso informe que se llama New Age de la nueva era usted que opina de todo esto bueno es una constatación de siempre que siempre que en una sociedad disminuye la influencia de la religión aumenta la influencia de las magias eso está claro la diferencia entre religión y magia es fundamental la religión siempre presenta una relación digamos personal entre dos libertades la de Dios y mía la magia cree digamos en la eficacia que tienen las cosas los actos tocar esto ir a tal sitio a Santiago a Urdes a Roma o a Jerusalén por ir ahí me pasa esto eso es magia sabemos que la magia tiene el peligro también de invadir algunas prácticas de la misma vida cristiana con toda misericordia digamos hacia el pueblo sencillo pero nos toca estar educando continuamente para que no conciban la religión como magia sino como religión es decir como relación personal con Dios entonces ciertamente claro están hoy están en boga están en auge todas todas las actividades que en el fondo digamos tienen esto de magia y concretamente New Age lo que intenta es pues presentar una especie de religión universal es decir válida para todos pero claro ¿a qué precio? pues a quitarle digamos todo lo más esencial de cualquier religión superior no solamente del cristianismo por tanto digamos es café para todos y claro entonces tiene la ESO tiene el atractivo primero de que plantea muy pocas exigencias éticas ahí está el secreto plantea muy pocas exigencias éticas pero sacia pues esa apertura que aunque el hombre muchas veces no la reconozca pero siempre tiene hacia la trascendencia por tanto le consuela con cierta relación con la trascendencia a un precio muy barato porque no tengo por qué cambiar digamos ninguna de las conductas que tengo en mi vida ahí está el secreto del New Age por eso tiene tiene mucha bueno mucha tiene partidarios pero porque claro siempre que hay un planteamiento serio eso se vendrá abajo por supuesto pero bien por favor el micrófono y espera un momento para hablar sí yo quería darles las gracias a los Miguel pues por esta tarta que la verdad es que me he sentido no digo que que me ha tocado y que me siento como en crisis sino que me siento preocupada en el sentido de que ha esbozado unos conceptos unos puntos gracias unos puntos en que yo como cristiana toda mi vida en contacto con las cosas de Dios con las cosas de la iglesia cuando oyes charlas de este sentido me siento mal me siento muy mal porque pienso que 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 no llego a la altura que que no llego a la altura en el sentido de hacer por mi padre lo que él ha hecho por mí incluso en algunos momentos como que me como que yo misma me 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 relajo ¿no? diciendo bueno es que soy así pero me ha gustado una palabra que ha dicho usted que hay que esforzarse yo en mi día a día como cristiana pues tengo una vida muy urbanizada soy el mayor tengo unos hijos casados unos nietos y la verdad es que en mi día a día me siento bien pero cuando oigo charlas de este tipo me voy con mal sabor de boca me voy con mal sabor de boca porque no llego a listón no llego y muchas veces yo misma me conformo diciendo sí en el fondo soy cumplidora tengo una vida organizada ahora mismo estoy aquí en una charla soy catequista pero me siento mal me siento mal pues porque porque en muchas ocasiones no doy no doy el do de pecho bueno yo voy a dejar que sea Santa Teresa quien le consuele dice Teresa de Jesús mi vida espiritual no comenzó en serio hasta que no me di cuenta que yo era incapaz de amar es decir claro porque claro usted está diciendo unas cosas y si yo le contara si yo le contara porque aquí a pesar de esa especie de canonización que me ha hecho este querido amigo al principio pero si yo le contara claro pero quiero decir la conciencia de mis propias debilidades de mis propios pecados de mi propia medianía en todos los sentidos depende de cómo lo mire si lo miro de una manera me produce depresión si lo miro desde los ojos de Dios pues le doy gracias porque va y resulta que Dios primero me quiere conforme soy no se cansa nunca de mí cuando me llamó ya sabía lo que iba a hacer y por tanto y a pesar de eso se empeñó en llamarme y por tanto uno se pone en las manos de Dios lo cual no es un principio de vacancia para no hacer nada no mueve pero me mueve hacer las cosas pequeñas que me he dado a hacer porque no puedo hacer heroicidades ¿sabe? por eso digo que eso depende de cómo de cómo se encaja la conciencia de la propia pobreza es fundamental en la vida espiritual porque si no vamos de chulos por la vida creyendo que nos vamos a comer el mundo y claro y encima pues tratando a todos los demás de pecadores yo soy el único justo y en fin toda esa serie de planteamientos que no sirven por eso la conciencia de las propias debilidad hemos de dar muchas gracias y yo eso lo repito muchas veces en el sacramento de la penitencia dele muchas gracias a Dios porque le hace usted capaz de arrepentirse de sus pecados es una gran gracia de Dios dichoso quien sabe arrepentirse porque se crecerá claro ahí está gracias por dejarlo tranquila por favor se admite también alguna reflexión mientras sea breve yo voy a dar la gracia porque al contar de que esta señora yo salgo con mucha fuerza después de una conferencia de este estudio ¿vale? yo mi familia siempre hace una familia teórica teórica entonces en mi casa se ha vivido siempre la sentida de Jesucristo y eso es lo que a mí me hace caminar siempre no quiero ser la perfecta no ni muchísimo menos solamente quiero dar ese empuje de que yo sí que salgo con fuerza con una conferencia como esta porque me vuelve a mis orígenes a que todo aquello que yo he vivido sigo viviendo y me da muchísima más fuerza para seguir en este tema solo quería hacer así ya está sí perdón una cuestión de procedimiento por favor no hablen hasta que no tengan el micrófono porque si no desde luego si se hablan los de delante atrás no se enteran ¿verdad? o sea que espérate el micrófono me ha pedido también la palabra sí allí ha pedido la palabra yo no me canso desde jovencito de leer a mi amiga que sabe mucho porque además con 500 años pues acerques el micro porque ahora con 500 años que tiene ahora lo que me puede enseñar a mí y a todos nosotros es inmenso bueno inmenso no pero vamos pero mucho a mí me enseñó en la escuela nacional pública bueno las hermanitas de la caridad me enseñaron de párvulo pues a huir del maligno que esto es un peligro muy gordo muy gordo muy gordo porque más que más que ver a Dios que no lo podemos ver nunca hasta que lleguemos a la meta o cuando venga el Señor a buscarnos es que el maligno se nos manifiesta con un lenguaje potentísimo y como es tan escandaloso el lenguaje que vemos cada día en el mundo y en nosotros mismos por nuestros malos instintos pues es un aprendizaje y una pedagogía que si no aprendemos es que no queremos aprender porque no hay más tonto que el que no quiera aprender entre ellos me encuentro yo como doctor de tontería y otra cosa que me enseñó mi maestro nacional es que servir cuando ha dicho usted servir es reinar y de ahí viene la palabra ministerio que es servicio y otra cosa que me ayuda mucho 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 a entender lo que no podré entender pero sí aceptar es dejarme amar y para eso tiene con David en el Salmo 50 siempre tener presente mi pecado Sebastián Alos ha perdido la palabra no hace falta que le traigas el micrófono que ya tiene hacer una observación a Miguel si estamos en un tiempo que es excesivamente diría si no hace falta un cierto barniz de jansenismo porque también así hacerlo todo tan fácilmente pues no sé si este es el acento que tenemos que poner un poco también es de no un rigor pero sí con la ternura con el amor con la misericordia el concilio juega a dos bien y yo también una observación el texto del diálogo entre Jesús y Pedro a mí me encanta para explicar eso ¿me aman más Jesús? sí, sí hasta que caiga en la cuenta de que no de que no es el que ama Jesús sino que es Jesús quien le ama y sobre ese amor es sobre el que funda la iglesia casi nada bien ya Alberto ya le quería decir que recordadas un poco antes de acabar el programa así bien yo por lo que has dicho del rigorismo y la misericordia es que claro cuando cuando los medios y todos los mandamientos y tal los ponemos como formas internas o casos concretos del amor cambian todas las cosas porque claro el rigorismo siempre viene de entender el cristianismo como una religión de mandamientos y claro hay que tener en cuenta cuando empleamos la palabra mandamiento en la sagrada escritura se utilizan de forma bastante diferentes a como se entiende en la vida civil y sobre todo como se entienden hoy porque hoy los mandamientos pues son los que coartan mi libertad y por tanto me fastidian y por tanto yo voy a procurar saltármelos pues siempre que pueda y cuando no pueda pues los cumpliré por narices porque no quiero ir a la cárcel muchas veces sin embargo cuando emplea la palabra mandamiento aplicado sobre todo mandamiento de Dios realmente lo que Dios me está indicando es digamos la vida que yo he de llevar para ser hijo suyo y por tanto para integrarme en su propia vida y por tanto que eso lo dice expresamente el concilio o los mandamientos se viven por amor o no sirven es decir lo que anima el cumplimiento de los mandamientos es el amor eso está claro o si no no estoy cumpliendo si lo estoy cumpliendo porque yo que sé porque tengo miedo por cualquier cosa y tal no estoy desvirtuando el sentido que tienen los mandamientos por una parte y después por otra Dios y claro eso se nos ha mostrado en Jesús Dios tiene una misericordia inmensa y una ternura tremenda a lo que le cuesta al hombre el camino de su perfección es curioso que Jesús digamos entre vamos en gran parte de su ministerio público es digamos en relación con las personas insuficientes desde un punto de vista ético por tanto de una religión de perfección legal Jesús se va por lo que dice el Pablo por las periferias ¿no? y las periferias son por las pobres personas que por falta de educación por influencia de la sociedad pues una es prostituta el otro es un ladrón el otro es tal y Jesús pues tiene una inmensa ternura con ese tipo de personas lo cual no quiere decir que lo dé todo por bueno claro pero quiero decir que Dios contempla con una inmensa ternura y eso sí que es bueno que lo tengamos todos presentes las dificultades que tenemos todos por ser buenos y sobre todo las dificultades por amar porque el cristiano así un poco avanzadillo es posible que no haga pecados graves ¿no? pero que no diga ah yo pero amas y entonces si la pregunta no la hacemos por los mandamientos sino por el amor si eres si eres sincero posiblemente tendrás que decir si yo soy bastante honestillo respecto de todas las cosas pero amo poco es decir hay mucho egoísmo en mi vida mucho cuidado de mí mismo muy poca disponibilidad y apertura a los demás y entonces es donde descubres o sea para mí la pobreza no está en los actos aislados de pecado incluso aunque sean grave la pobreza fundamental está en el planteamiento completo de mi vida que muchas veces puede ser un planteamiento muy egoísta aunque no sepa de qué confesarme muchas veces no sé si me explico ¿no? entonces es importante es importante que que veamos cuál es el sentido porque insisto que todos los mandamientos lo único que quieren es ayudarme a que yo ame ese es el sentido y por otra parte pues que yo cuento con que Dios me anima constantemente sobre todo si yo reconozco que a mí me cuesta lo que citaba de Santa Teresa claro si llego es que me estás pidiendo una cosa que a mí me desborda ese día comienza en serio mi camino espiritual porque ese día tendrá sentido por ejemplo la oración tendrá sentido la Eucaristía porque si no ¿a qué vamos a la Eucaristía? pues a la Eucaristía vamos a por una gasolina sin la cual se para el motor se ha acabado pero claro si yo creo si ese motor funciona sin gasolina pues pues no hace falta que yo vaya ni a misa ni a la oración ni a nada pero eso don Miguel eso que dice le voy a poner un pero para que me responda el pero es el siguiente yo el otro día estaba en una reunión de amigos reunión cristiana por cierto y salió el tema del amor y que en plan San Agustín ¿no? amayas lo que quieras y claro yo en ese momento dije que bueno depende de lo que entiendas por amar porque claro es que hoy en día se tiende a entender por amar por ese ama y haz lo que quieras se tiende a entender ama y haz lo que te dé la gana y si es decir se me entiende ¿no? el cambio es decir si por amor entiendes aplaudir al otro aplaudir sus malas tendencias decir que que todo está bien decir que todo vale pues realmente no creo que vayamos que eso sea el amor entonces ¿cómo hacer a la gente que se una a esa espiritualidad dentro de la cual se descubre lo que es el verdadero amor y la que yo pretendo estar en camino pretendo estar descubriéndolo? claro es que digamos el amor depende de la idea que tenga yo del bien de la persona y lo que es bueno para una persona va y resulta que yo no lo elucubro desde vivismo sino que lo elucubro desde una voluntad de Dios manifestada explícitamente es decir Dios me dice cuál es el bien del hombre por tanto la ética o la moral cristiana no me la invento yo sino que la cojo conforme y hay cosas que las entiendo a la primera y coinciden con mis raciocinios e incluso con en fin con la idea de mi ambiente y hay cosas que chocan totalmente con el ambiente mire los cristianos entramos en la historia teniendo que chocar pues con la ética de toda la humanidad eso es así porque una serie de cosas que nosotros veíamos que eran bienes para el hombre digamos la cultura pagana no lo aceptaba entonces claro si desde el principio nos hubiéramos querido digamos amoldar a lo que a lo que era la pues no hacía falta el cristianismo ni nada por tanto quiero decir que claro yo el amor lo entiendo es decir buscar el bien del otro pero lo que sé que es un bien objetivo y por supuesto los cristianos cuando hablamos de amor no hablamos de un amor afectivo el amor afectivo es muy importante cumple una una cosa muy importante en nuestra vida eso es así no se puede no es que se deba despreciar en absoluto igual que no se puede despreciar el amor físico son componentes del ser humano esenciales pero cuando hablamos aquí en el evangelio del amor estamos hablando del amor efectivo es decir un amor que se traduce en obras es decir que amar al otro es favorecerle positivamente todo lo que pueda no quiere decir que me caiga muy bien o sea Jesús dice amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian rezad por ellos me está pidiendo a mí que yo ame afectivamente a un señor con perdón que me está haciendo la puñeta eso no me lo puede mandar Jesús no me está pidiendo un amor afectivo a la persona que me va a pegar dos tiros lo que me pide es un amor efectivo aunque mi sentimiento o sea me caiga antipático es amar a los que me caen antipáticos lo que me pide Jesús pero no que dejen de ser antipáticos ciertamente el amor efectivo acaba conquistando los mismos sentimientos eso es otra historia pero hay que darle tiempo pero muchas veces tengo que comenzar a palo seco es decir tengo que ayudar a una persona que no me nace para nada ayudarla y tengo que comentar así y después a base de eso pues resulta que sin darme cuenta me va cayendo simpática pero bueno eso ya vendrá bien pues si no hay si hay alguna cosa importante que añadir o que preguntar que se diga y si no vamos a hay alguien no bueno pues entonces creo que esto último que ha dicho don Miguel Payá es suficiente para que nos vayamos pensando y reflexionando sobre toda su intervención a la luz de esto que ha dicho del amor decirles que hoy termina con este acto termina la semana de espiritualidad que esperamos que les haya gustado y que la hayan vivido y que les haya servido interiormente nosotros seguimos con las conferencias de los últimos miércoles de cada mes que seguirán en el mes de enero concretamente seguirán el día 28 de enero de 2015 con el título espiritualidad como realidad experiencial del ser humano y esa conferencia la va a dar don Mariano Ruiz Campos profesor de la facultad de teología de Valencia no voy a leer todo lo que viene porque tienen ustedes el programa ahí lo tienen pero que se acuerden que lo pongan en la agenda que ahora cuando cambien la agenda se anoten las cosas en la agenda nueva y que decirles que a nosotros nos complace mucho lo que aquí está pasando que es que la participación de todos ustedes el que muchos de ustedes hayan sido enormemente pesados en participar porque han venido aquí todos los días todos los días todos los días y esto realmente para nosotros es muy consolador y lo que queremos al fin y al cabo es que todo esto sirva como he dicho de momento interiormente que les sirva a todos que todos ustedes de aquí se vayan con elementos para avanzar en su proceso de conversión ese que no se terminará hasta que el señor nos llame entonces muchísimas gracias a todos y despedimos al ponente con un nuevo aplauso y vayan ustedes con Dios